presentamos el Carmen hacia la asamblea propuestas proyectos gestiones y su plan de trabajo los conoceremos en el Carmen hacia la asamblea hoy nos acompaña con nosotros Francisco Elí Lor Barreto más conocido como Paco Lor nacido en el Carmen en mil novecientos sesenta y nueve sus padres Don Francisco Elí Lor Montes de Oca su madre Doña Nelly Inés Barreto Macías sus estudios realizados fue en la escuela tres de julio y en el colegio Pío doce padre de cuatro hijos en la actualidad está casado con la señora Lili Falcones es gerente propietario del restaurante Choclo Loco negocio al cual ha administrado muy bien en los actuales momentos es candidato a asambleísta provincial del distrito norte por Maraví la lista número cinco fuerza compromiso social y él nos acompaña en la cabina número dos es un gusto es un placer tenerle acá amigo Paco Lor la audiencia la comunidad carmense y los recintos aledaños la escuchan buenas tardes hola muy buenas tardes este primer lugar quiero dar gracias a Dios por permitirme estar aquí en estos momentos y agradecerles a ustedes la prensa que son quienes llevan ese mensaje de los candidatos y un saludo a nuestra ciudadanía cantón el carmen por la muy buena acogida que ha tenido la candidatura de Paco Lor bueno en qué momento Paco Lor se inclinó a participar en esta lead política porque bueno la mayoría de mis amigos las personas que me conocen saben perfectamente que yo nunca he sido político he estado en contra de la política pero cansado como la mayoría de nosotros de ver tantas tantos impuestos tantas leyes que en realidad nos tienen acongojados a los ecuatorianos decidí juntamente con mi familia mi esposa mis padres y toda toda mi familia en realidad tomar esta bandera porque ya es hora de que hagamos algo por nosotros o sea no vamos a quedarnos sentados y esperar que llegue alguien y nos prometa y nos prometa y no hacen nada entonces eso es lo que me animó a tomar esta decisión que bueno valga la redundancia la he tomado con mucha responsabilidad y quiero sacar a mi pueblo y a mi provincia adelante. Bueno coméntenos acerca de su plan de trabajo que tiene y que ha estado dándolo a conocer al campo en la ciudad donde ha tenido la oportunidad de visitarle. Bueno ha sido muy grato el recibimiento de la mayoría de personas que me conocen porque nos hemos trasladado a casi todos los rincones de nuestra provincia y es muy bonito porque bueno por intermedio de de mi local el Choclo Loco he conocido a muchas muchas personas y bueno sin quererlo he tenido ese ese apego con la gente entonces bueno es de pa color siempre ser amable. Es decir que donde va usted encuentra un amigo. Exactamente y entonces eso es muy gratificante porque me dicen años estoy contigo no sabía entonces eso es muy bonito porque he sembrado en buen terreno desde mi negocio. Y en esta visita que usted ha hecho a los cantones vecinos de nuestro cantón y las comunidades ¿Cuáles son las necesidades que usted ha podido ha podido palpar dentro de aquello? Bueno las necesidades son muchas y cada cantón tiene sus necesidades propias. Hablando de del Carmen por decirle tengo muchas personas y es mi campaña una campaña como quien dice suave que nosotros vamos de mano en mano saludando a nuestra gente y ahí vamos recabando todo ese tipo pues de soluciones que quiere la gente. Te puedo enumerar algunas de ellas pues una la cuestión del plátano yo lo viví yo tenía una propiedad aquí en Tres Ranchos y sé lo que es el campo sé cuando me tocó que vender la caja dólar y medio no tenemos una regulación del precio del plátano entonces en base a eso la verdad que hay que poner hay que hacer una ley que regule el precio del plátano sobre la ley del plátano porque tenemos la ley del banano y todos sabemos que con un racimo de banano son dos cajas las que salen y para hacer una caja de plátano barraganete son tres y cuatro tallos que necesitamos. Siempre se ha hablado de el precio de sustentación del plátano barraganete para el Carmen pero nunca se ha respetado ese valor no de siete dólares con 30 centavos. Exactamente justamente ahora como tenemos ese primer lugar para candidato aquí en la asamblea como hijo de este pueblo y conocedor de lo que es el plátano la agricultura la ganadería me voy a esforzar mucho en eso conjuntamente con mi bloque el doctor Héctor Banegas que está como candidato nacional el doctor Iván Espinel candidato a la presidencia de la república y tenemos la plena seguridad y la convicción de que estamos bien estamos en el camino correcto estamos avanzando vamos muy bien y vamos a lograr muchas cosas en beneficios de nuestra provincia y especialmente porque no decirlo de nuestro cantón. Participar en esta campaña política debido a que no eres un político entregado desde tiempo atrás si sabemos que andas en la política generalmente apoyando personalidades es lo que tú esperabas ya metido con las manos de lleno dentro de la política. Bueno este la razón por la que entré obviamente porque en estos días publiqué en el facebook algo que dice Mujica la política es para servicio la política es servir y gracias a Dios eso me enseñaron mis padres desde muy temprana edad y mucha gente lo puede corroborar aquí en nuestro cantón sin ser político con lo poco que tengo he ayudado a mucha gente entonces eso es lo que nos mueve ahorita. ¿Cuántos son las zonas norte? Bueno hemos estado en diez cantones nos falta once cantones perdón solo nos falta seguir hasta Pichincha de ahí hemos visitado ya toda la zona norte en la zona rural como te dije anteriormente la aceptación muy buena o sea eso es un algo que no tiene precio ahorita que estoy en la política me está gustando porque se ve como uno puede servir a la gente y eso es muy es muy emocionante porque yo lo he hecho en pequeña magnitud y ese es mi deseo ahorita de llegar a la asamblea para poder ayudar a muchas más personas. Seguimos con el Carmen hacia la asamblea temas inevitables licenciado y invitado del día Francisco Pacolor es educación es realidad vamos por la parte educativa es como ves tú la parte de la unificación de las instituciones educativas la desaparición de muchas que tenían 40 50 años analicemos un poco esa situación y cuál sería tu plan al llegar a la asamblea bueno como es de conocimiento público pues el doctor Iván Espinel nuestro candidato a presidente y es una de nuestras propuestas o sea que se eliminen estas escuelas de milenio porque no puede ser posible que los niños tengan que avanzar varios kilómetros para llegar a una escuela o sea eso tiene que acabarse hay escuelas que la han querido cerrar unas las han cerrado otras no como el caso de la escuela del 40 entonces esto no puede ser posible nuestros niños tienen que estar con seguridad tienen que avanzar por un trillito en el filo del carretero y eso es peligroso porque hay gente que no tiene el medio de transporte para llevar ese niño a esa escuela. Bueno también hay otro tema que en muchos de los casos hay malestar en el sector campesino es la situación de tránsito hay muchos conductores que han sido sancionados porque usted sabe que en el campo no hay ese medio de transporte público donde van las camiones donde van los carros cerrados llevan y trasladan a las personas de un lugar a otro de qué manera se puede regular esa esa ley también usted también ha pensado en aquello. Por supuesto porque eso yo tuve en caso de mi familia justamente con mi padre venía saliendo de la propiedad y venía trayendo pues al compadre al primo al vecino desde la propiedad porque no todo el mundo tiene la suerte de tener un vehículo y el caso en que lo tenga ese vehículo es doble propósito porque sirve para sacar a su gente y sacar sus productos. Entonces yo te decía del caso que me sucedió a mí no hace mucho tiempo mi papá venía trayendo de la finca fue al vecino al compadre y llegando acá al Carmen ¿qué sucede? Citación por lucro de licencia. Entonces no puede ser posible porque vivimos en una zona urbano rural. Estas leyes se las hacen quito donde toda la gente tiene vehículos cerrados tiene sus camionetas para sus productos son cuatro o cinco vehículos. Aquí no nos podemos dar ese lujo. O sea aquí tenemos ese vehículo que lo tiene es doble propósito para sacar su producto para llevar a sus hijos a la escuela. Entonces no puede ser posible jamás que esa persona sea citada. Yo he visto el caso de gente humilde y definitivamente esto es llegamos y es drásticamente hay que modificar esa ley de tránsito para que se pueda cargar a sus personas. En Quito está bien porque ya le digo la gente carga autos aquí un auto no va a entrar a la propiedad. Entonces tenemos que regularizar eso. Tenemos el problema también con las leyes de tierra. Hay muchos impuestos y poco apoyo hacia el sector campesino. No sé si ya hemos dialogado en una parte de eso. Ahora mi otra mi pregunta sería qué proyectos tendría para ser solventable que la gente del campo no migre a la ciudad porque ese es el problema. Toda la gente del campo ahora vive de la ciudad. Digo en el caso propio mi suegro ya no trae maíz del campo. Él lleva maíz de la ciudad al campo y viceversa suceden muchas cosas porque no hay ese apoyo no hay ese incentivo hay muchos aprovechamos la parte hídrica porque el Carmen es bastante húmedo tiene bastante ríos pero no hay la oportunidad de poder crear un reguío en el plátano por ejemplo en el cacao en los ciclos cortos de qué forma se puede entrar un poco más y ser un proyecto sostenible porque el actual gobierno dice que ha apoyado mucho la agricultura pero la gente del campo lo manifiesta de otra forma y la realidad es otra. Bueno vuelvo y lo repito yo lo he vivido en la porque yo vivía en la finca varios años de mi vida y en primer lugar tú llegas a pedir un crédito lo primero que te dicen que tienes que tener una cuenta muy solvente pero si tienes una cuenta solvente para qué vas a pedir dinero pues no entonces esto es ilógico o sea aquí nuestro proyecto es fomentar el agro la ganadería entonces en el caso de pedernales pues la acuacultura pues no entonces qué tenemos que hacer nosotros es dar un precio lógico porque el costo de producción es mucho entonces por eso es que el agro se está acabando la ganadería el costo de producción de leche es alto el costo de producción de la caja de plata no es alto entonces todas todas esas cosas nos preocupan porque no se olviden que en nuestra zona en manaví somos agrícolas y ganaderos entonces es nuestro nuestra primera preocupación llegar con buenas líneas de crédito pequeños y grandes productores. volviendo al tema educativo la ley que actualmente existe la unificación ha hecho la masificación de los alumnos ya la institución educativa que tenía cien ahora tiene mil esto ocasiona que haya sobrepoblación que haya chicas embarazadas que hayan drogas bueno muchas situaciones también dentro de ello está la situación de que por la ley los maestros no pueden tratar de cierta forma a los alumnos sino automáticamente los denuncian los meten presos y con esto la educación se ha ido volviendo deficiente de qué forma poder reorganizar todo esto porque ya el daño está hecho ahora se necesita es componerlo por supuesto o sea hay que plantear medios disuasivos para que se yo los alumnos no lleguen a caer en esto de las drogas porque ya está muy claro que ha llegado muchas veces en diferentes centros educativos que se ha visto el uso de drogas entonces hay que llegar y hay que entrar con con la gente pero es así eso de manera veloz o sea apenas entramos llegar a formar leyes para que se regule esta situación y que nuestros hijos no caigan en este vacío bueno queremos agradecerte Paco Lor por hacer presencia acá en la radio por haber aceptado la invitación lo hemos hecho con todos los candidatos en la parte final tu mensaje por qué votar por Paco bueno siempre lo vengo diciendo nunca he sido político desde mi pequeño negocio vuelvo y lo recalco choclo loco he ayudado a mucha gente no tenemos esa chequera grandota para llenar el pueblo de propaganda andamos por eso de casa en casa porque Paco Lor siempre ha sido del pueblo y seguirá siendo del pueblo y va a trabajar para su pueblo sólo tenemos este gran corazón y ese espíritu de servicio y de servir a nuestro cantón no se olviden con la lista 5 el doctor iván espinela la cabeza la presidencia el doctor héctor vanegas que ha luchado mucho por los pobres por los más necesitados y en este caso va a luchar junto a nosotros y quienes habla pues Paco Lor oriundo de este cantón de familia humilde agrícola siempre ha trabajado en servicio de mi colectividad entonces es por esto que yo los invito a que reflexionen ese voto debería de ser alguien del carmen hoy tenemos la oportunidad de poner nosotros asambleístas porque tenemos una muy buena votación entonces tenemos esa oportunidad por favor no la dejemos escapar Paco Lor tiene el primer puesto señoras y señores y siempre he sido del pueblo y seguiré con el pueblo y jamás los voy a defraudar no se olviden lista cinco Paco Lor en plancha ha sido un gusto ha sido un placer haber tenido a Paco Lor como invitado en este jueves volvemos a nuestra pausa y a retornar más noticias claro que sí para el próximo martes dejamos prevenido el carmen hacia la asamblea martes 12 15 del mediodía estará con nosotros María José María José Mendoza estará con nosotros ella es candidata asambleísta por el partido avanza el carmen hacia la asamblea un espacio de interés social donde conoceremos los perfiles de quienes nos representarán en la asamblea ecuatoriana martes y jueves 12 15 del mediodía